Muy buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema esperando que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda su familia. Alumnos, después de la explicación espero que todos ustedes escriban en su cuaderno sobre las diapositivas, luego van a desarrollar las actividades para que ustedes me la presenten a través del whatsapp. ¿Sí chicos? Pues alumnos vayan pasándole la voz a sus compañeros para que ellos también puedan presentar así sus actividades. ¿Sí chicos? Muy bien, entonces empecemos. ¿Qué es lo que ven acá? Una familia feliz y acá un pleito, una discusión, ¿no es cierto? ¿A quién afecta? A los hijos, ¿no es cierto? ¿Ya se imaginan que... ¿Cuál es el tema? No. Muy bien, vamos a ver. Entonces, la familia y sus características. Ya muchachos. Entonces. ¿Qué nos dice Mickey Mouse? Dice La familia es el conjunto de personas unidas por vínculos de matrimonio, parentesco o adopción. Vínculo por sangre también. En su interior se forman los rasgos de personalidad de donde se heredan características físicas y se aprenden tradiciones y costumbres. Chicos, ya ustedes saben esto. Vínculo de matrimonio cuando dos personas se conocen, luego se casan y tienen hijos, ¿no es cierto? Muy bien. El parentesco, pues bueno, ¿no es cierto? Yo soy Muñoz, por allá Muñoz, por allá adotro Muñoz. Entonces, ahí vamos uniendo a la familia. Adopción, pues bueno, si yo me caso, no puedo tener hijos. Entonces, yo adopto a otra persona desconocida que no es de mi familia. Entonces, ya al momento que yo la voy a adoptar, voy a ingresar a esa persona a mi familia. ¿Es cierto? Es una parte de mi familia. Bueno, nosotros vamos a le dar características físicas a nuestros padres. Si ellos son morenos, yo voy a ser moreno. Si ellos son altos, voy a ser altos. Si son bajos, voy a ser bajo. Y así sucesivamente. Bien, y también voy a aprender sus tradiciones y costumbres que ellos han tenido. Pues bueno, por ejemplo, los domingos, toda la familia, ¿no? Mis padres, mis tíos, ¿no? Se reúnen y hacen un almuerzo y todos comparten. Entonces, yo voy a seguir esas costumbres o tradiciones que ellos tienen. ¿Chicos? Muy bien. ¿Qué es lo que se forma en el entorno familiar? ¿Qué nos va a enseñar aquí en la familia? Los valores, las costumbres, las tradiciones, ¿no es cierto? Todo nosotros vamos a aprender. Si somos niños, vamos a aprender de nuestros padres o también de nuestros abuelos y así sucesivamente, ¿ya? Muy bien. También vamos a aprender cosas malas porque vamos a tener que compartir con la sociedad también, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. A ver, pero vamos a ver sobre las cosas buenas primeras, ¿ya? Eso debemos de aprender primero. A ver, se desarrolla el respeto. Claro, ¿por qué? Porque ellos nos van a enseñar los valores, ¿sí? Saludar, por ejemplo, vienen a la escuela, buenos días profesor, buenos días director, ¿sí? Compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las personas van a pensar, no, es un buen alumno, tiene buenos valores, su papá les inculca eso, ¿ya? Al respeto a la figura de autoridad y a las normas de convivencia, el valor de la historia familiar. Ustedes tienen que tener todas las normas presentes, ¿ya? Para poder realizarlas y así te van a calificar como una buena persona con buenos modales. Según su composición, la familia puede ser, pues, nuclear, extendida, monoparental, ¿no es cierto? Muy bien. Nuclear, ya pues ustedes saben que es papá, mamá e hijo, ¿no? Extendida, pues aquí estamos viendo. Estas son las mascotas. Monoparental, pues bueno, cuando hoy en día vemos muchos casos, ¿no es cierto? La familia disfuncional, ¿no es cierto? De repente se separa tanto papá o mamá y el hijo se queda de repente tanto con papá o puede ser con la mamá, ¿no es cierto? Muy bien, muchachos. Hasta ahí nos vamos entendiendo. El desarrollo familiar. Pues bueno, dice, el ciclo vital familiar es la fase de evolución por las cuales atraviesan las personas que deciden conformar una familia. Y esto es la formación de la pareja, ¿sí? Lo primero que van a hacer, se van a conocer y luego se van a casar y van a tener hijos, ¿no es cierto? Muy bien. Embarazo y nacimiento de los hijos. Ya ves, se conocen, se casan y vienen los hijos. El embarazo y nacimiento de los hijos. La familia crece y se consolida con la llegada del niño. No solo uno, puede ser dos, tres, cuatro, ya dependiendo de ellos, ¿no es cierto? De la pareja. Luego que ustedes ya son niños, ¿a qué etapa pasa? A la escolaridad, ¿no es cierto? Ya los hijos empiezan a ir a la escuela, ¿para qué? Para aprender cosas nuevas, cosas buenas, ¿no es cierto? Muy bien. Después de la escolaridad, ¿qué va a pasar? Ya vienen ustedes a la pubertad y adolescencia. Ustedes ya van a querer ser autónomos de sus propias decisiones, ¿no es cierto? Van a tener sus cambios, tantos físicos, psicológicos y sociales, ¿no es cierto? Muy bien. Y aquí nosotros ya adolescentes vamos a tener ciertos conflictos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí el papá no le va a entender al hijo. El hijo piensa que ya todo lo sabe, todo lo tiene. Entonces va a querer ser independiente. Entonces ahí van a surgir conflictos de papá con los hijos, ¿no? Y por eso hay que tener presente esta palabrita. ¿Ya? Luego, en la pubertad y la adolescencia, la partida de los hijos. Ya pues bueno, cumplen su mayoría de edad y entonces empiezan a independizarse. Tener su trabajo y luego, acá se casan y forman su propio hogar, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos pareja en edad madura. Ya pues aquí ya son personas de 25, 30 años, ¿no? Ya están queriendo tener su propia casa, ¿no? Su propia familia. Y pues finalmente, ancianidad. La pareja queda al cuidado de los hijos. ¿Sí? Entonces todo esto es una rueda. ¿Ya chicos? Así es que formación de pareja. Cuando se conoce, viene el embarazo y el nacimiento de los hijos. El hijo va a la escuela. Luego ellos crecen a la pubertad y la adolescencia. Pues aquí va a haber ciertas dificultades. La partida de los hijos que ya quieren independizarse. La pareja se vuelve madura. Ella quiere tener su propia casa, su propia pareja, vivir solo con su pareja y sus hijos, ¿no? Y por último, ya pues, que ahora los hijos tocan cuidar a sus papás, ¿cierto? Muy bien. Conflicto familiar. En todo hogar existe el conflicto. Tanto ricos, pobres o pobre extremo, ¿no es cierto? Muy bien. Porque existe por muchas razones. De repente por el sistema económico, ¿no? Ah, no me has traído pan para hoy día que van a comer los chicos, etcétera, etcétera. Muy bien. Ese es un factor principal, la economía. La crisis familiar son situaciones de conflicto que afectan el equilibrio de las relaciones interpersonales. Las causas del conflicto son diversas. Problemas económicos, lo que les estaba diciendo. La falta de confianza y comunicación. No hay mucho diálogo. La intolerancia. No se toleran ellos, ¿ya? Porque uno dice A, el otro dice B. Entonces, no hay compatibilidad, ¿ya? Eh, dificultad para adaptarse a los cambios. Pues bueno, el chico está creciendo y ya va viendo otras cosas, va experimentando otras cosas. Entonces, los padres, pues, no lo entienden. Entonces, también hay conflicto familiar entre padres e hijos. Tipo de crisis familiar. Crisis evolutiva y crisis inesperada. La crisis evolutiva, pues, son situaciones que forman parte del desarrollo de la vida familiar. ¿Sí? Cuando se casa todo ese amor, pasa dos, tres años, ya pues bueno. Ahí, pues, va empezando los problemas, ¿no es cierto? Porque se vienen los hijos, en la escuela no hay plata, cómo matricularlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y de los cambios integrantes. Ejemplo, la crianza de los hijos. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a criar? ¿Cómo lo vamos a criar? No hay plata, no hay para comprarle ropa, no hay para comprarle leche. Entonces, ¿cómo lo vamos a criar? Luego, la jubilación de los padres. Pues, bueno, ¿no? Ya cuando están ancianos, se jubilan, ya no trabajan y entonces van a estar aburridos en la casa. Los conflictos de la adolescencia también, ¿no es cierto? Cuando son adolescentes y a los chicos. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Crisis inesperada. Son situaciones que ocurren de forma imprevista y afectan el equilibrio. Por ejemplo, lo que ha pasado este año, ¿no es cierto? ¿No? El desempleo. Muchas personas, ¿qué está pasando? Todo el día está pasando por la noticia. Se están regresando a su sitio de origen. Está pasando el éxodo, ¿no es cierto? De Moisés. Entonces, se están regresando. ¿Por qué? Porque acá ya no hay trabajo. No lo han despedido. Entonces, no tienen dinero cómo comprar sus alimentos. Entonces, lo que están haciendo es regresarse a su sitio de origen, ¿no es cierto? Muy bien. El divorcio, pues bueno. Esto también es una causa que afecta a la familia, ¿no? Mucho en este tiempo, en esta época, hay muchas familias disfuncionales. También puede ser el fallecimiento de uno de los padres. Por ejemplo, madre y papá. Entonces, la mamá solamente se ha dedicado a ver a los hijos. Entonces, no sabe trabajar. Entonces, también va a haber dificultades. ¿Cierto? ¿Cierto? Muy bien, chicos. Mucho en este momento. Muy bien. Muy bien. Esto no debe pasar en un hogar. ¿Ya? llegar a los golpes daño psicológico lo va a trastornar a la persona ¿sí? chicos, entonces tiene que ver mucho peor mucho pleito, entonces los hijos se van a estresar, ¿no es cierto? entonces van a cometer muchísimos errores también, ellos van a aprender cuando ellos sean grandes también si mi esposo me pegaba entonces yo también voy a dejar peor no, no puede ser así, ¿ya chicos? no hay que no hay que, ¿cómo se llama? tener esta violencia familiar, ¿ya? siempre hay que dialogar primero chicos, espero que les haya gustado aquí están las actividades ¿ya? van a ir avanzando el libro, ¿ya? y evitar toda la violencia, ¿para qué? para vivir así, felices y contentos todos, disfrutar de la vida de un buen hogar de una buena familia ¿ya chicos? pues bueno cuídense mucho y no se olviden de transcribir a su cuaderno para luego presentármelo ¿ok? nos vemos chau 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 chau